En este video que fue enviado al chat de enlace noticias se evidencia lo que es un daño en el Banhol de Aguas Negras ubicado en la diagonal 60 con 49 del barrio El Boston. Los afectados aseguran que el olor es insoportable y que han hecho el llamado a la empresa encargada de la reparación, pero hasta el momento no han sido atendidos. Los menores de dos jardines infantiles que se encuentran en cercanías al daño, asegura nuestro reportero ciudadano, también están afectados. En estas otras fotografías que fueron tomadas en cercanías al punto plaza de la 54 con 19 se evidencia la mala conducta de algunos ciudadanos que dejan depositadas las bolsas de basura en descomposición al lado de este árbol. Cultura ciudadana, señores. Terminamos nuestro reportero ciudadano mostrando lo que sería, según nuestro televidente, el mal estado de una tapa de una cuenca que se encuentra en el patio de la institución educativa Luis Eduardo Díaz de Yondó, Antioquia. Nuestra reportera denuncia las graves heridas que sufrió su hija menor de edad en una pierna cuando cayó en el lugar. Al parecer, los estudiantes del colegio no cuentan con seguro estudiantil. Si usted tiene una queja o reclamo, envíe sus videos o fotografías al número 322-305-2920. Recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano.